Música Liz Cargel, es maravillosa tu historia, como una joven es víctima de bullying, de rechazo, de menosprecio, de decirte que no ibas a lograr nunca lo que tanto habías acariciado. Ábrenos tu corazón. Pues como mencionaste, yo siempre he sido una persona perseverante, luchadora y soñadora y siempre me gusta mirar más allá de lo que las personas creen que es normal. A mí siempre me encantó el arte y cuando decidí que yo quería darme yo misma una oportunidad, ya que cada vez que yo quería ser parte de una producción o quería salir en una obra, nadie me daba la oportunidad y siempre me frustré porque decía, pero es que nadie me descubre. Hasta que un día dije, no, se acabó, yo misma me voy a descubrir, yo misma voy a hacer mi compañía de teatro, yo misma voy a escribir mi sobra y yo misma me voy a dar una oportunidad. No necesito que me bajen las estrellas porque yo misma me las voy a bajar. ¿Qué le decía la gente? Mira, realmente de lo que siempre dicen de los teatreros, que te vas a morir de hambre, tristemente, una de las cosas que también me decían es que cómo tú vas a hacer una producción tan joven si tú apenas lo que tienes son 17 años, tú no tienes experiencia, tú no tienes dinero, tú no tienes nombre, tú no tienes apoyo, tú no tienes. Pero yo no dejé que nada de eso me venciera y a mis 17 añitos, sin tener un lugar de ensayar, sin tener un peso, yo decidí que yo iba a ser la mejor producción del mundo y lo logramos. Y nuestra primera función fue un 4 de febrero del 2012 en el Teatro Ramón Rivero Diplo. ¿Cuál fue esa producción? Se llamó Mi hermosa Cenicienta. ¿Y cómo te marcó la vida? Mira, realmente esto fue como las películas, cuando ya se acabó la obra, que ya estábamos recogiendo, faltaba el último spotlight para guardarlo y yo casualmente me paré debajo de ese spotlight y empecé a mirar la sala y dije, wow, llevar un mensaje a través de las obras, pero un mensaje que edifica a las personas, mucho más allá de entretener, el teatro tiene el poder de edificar y yo dije, esto es lo que yo me quiero dedicar toda la vida, cueste lo que cueste. En ese sentido, ¿te identificaste de cierta forma con esa obra de teatro? Porque en esa obra de teatro hubo muchos retos, inclusive en medio de la elaboración de esa pieza teatral. ¿Hubo un fenómeno atmosférico que trastocó tu vida? ¿Cuál fue? Por supuesto, ese fenómeno fue el huracán María, que nos afectó a todos. Tanto nosotros, Vistorius Theatre, nosotros teníamos una obra, era como la producción de nuestros sueños. Por primera vez nos sentíamos en un Broadway, pero llegó el huracán, el teatro se fue a ajuste y teníamos dos opciones, llorar por lo que perdimos o escalar nuevos horizontes. Ahí fue cuando dije, oye, a mí siempre me han dicho que el centro de Bellas Artes me queda muy corto, pues yo quiero superarme y aunque quizás yo no tenga el nombre como otras personas, yo decía para ese tiempo, yo me quiero lanzar y sin tener nada terminé con una excelente función que precisamente el miércoles cumplimos tres años de haberla estrenado en la sala René Marquez. ¿Qué le dirías entonces a la juventud que tiene muchos sueños como los tuviste tú? Mira, lo que yo le diría a esas personas es que nunca se rindan, porque de verdad que nadie ha escrito de los cobardes, este mundo es de los valientes y es emprender y ser para adelante siempre y creer en ti, cueste lo que cueste. Desde ese punto de vista, has llorado mucho, la gente no se imagina. No, la gente no sabe lo que uno pasa tras bastidores, como dice el dicho, todas las horas largas que uno se pasa trabajando para que una producción quede bien y hay gente que no valora eso, hay gente que dice, yo no voy para allá o yo no voy a apoyar eso y prefieren apoyar a otras personas que quizás no tengan más el apoyo que nosotros, pero eso nunca ha sido una excusa para no hacer nuestro trabajo en excelencia como siempre lo hemos hecho. ¿Cuál es tu gran sueño? Pues mi gran sueño es ganarme un premio Nobel. Hay que soñar en grande. Claro que sí. Y antes de eso, obviamente lo estás trabajando muy bien, porque recientemente una editorial muy famosa en Puerto Rico te acaba de firmar para supervisarte ese primer libro que va a pertenecer a su catálogo. Es Gaviota Publications, los dueños son la librería Norberto González. Estoy muy feliz porque es como el músico, el músico quiere sacar su CD, yo quiero sacar mi libro. Ese es el sueño de todo escritor. Y eso es otra historia que también ha sido con mucha pasión, con mucha entrega, hay que leer mucho para poder hacer un libro de excelencia, porque yo me fui por la vertiente del realismo mágico y lo amo. Y quiero llevar este libro y que muchos vean nuestra historia. Quiero que muestres a pantalla para los amigos de nuestro canal de YouTube. Los que nos están escuchando, les voy a decir que ella va a mostrar en cámara. En cámara, en estos momentos, ella está mostrando una serie de callos. ¿Qué representan esos callos? Pues mira, estos callos son de todas las veces que lloré, de todas las veces que sentía que no podía y me mordía los dedos porque sentía mucha ansiedad y pues es algo que he estado trabajando a través del tiempo y ya lo manejo, pero este en específico es mi marca de describir, este es mi callo de describir. Mi mamá siempre me dice que opérate eso, pero no quiero porque esto es como que lo que me hace única y esto es lo que hace que yo diga, yo soy escritora. En ese sentido, hoy tú das fe ciegamente de que el que persevera alcanza. Claro que sí. ¿Se puede? Claro que sí. Gracias por tu existencia y a nombre de todos aquellos que te humillaron, te perdimos de todo. No hay nada que perdonar, de verdad. Gracias.